Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bienvenidos a ¿Qué te apuestas? Segundo episodio Y esta vez estamos en el tercer reto de Skyblock Contra reloj El reto final ¿Qué pasa, Bill? ¿Cómo te va la vida? Hola, Troy McEw Yo estoy muy bien Aquí estoy Intentando hacer Un poquito de vientre Hay tensión Hay tensión en el ambiente ¿Quién crees que ganará este último reto? Yo pienso que va a ganar el señor Winnie the Lu ¿Estás muy seguro? Totalmente, mira, mira, mira Segurísimo ¿Y tú, Troy McEw ¿Está usted seguro de que va a ganar el Lu? No No estoy tan seguro Eso habrá que verlo ¿Estás seguro? Pues podemos verlo en 5 4 3 2 1 ¿Estás nervioso? Sí, mira, mira que nervioso Oso estás, ¿no? Oso sí, pero nervioso Mira Yo estoy bastante, bastante nervioso, ¿eh? Yo quiero ganar, Lu ¿Lo sabes o no lo sabes? Pues si te digo la verdad Voy a ganar yo ¿Lo sabes ya? Sí ¿Ves el futuro? Sí Mira, el futuro lo ves aquí Si te acercas un poquito más Haces así lo ves, mira A ver Una cuenta atrás amistosa como siempre, Lu Un momento ¿Qué? Sujetores amigos, por favor Darnos nuestra energía No, no, no A mí, a mí, a mí solo A mí solo Manos arriba pero para mí Lu Nada de manos para ti Lo siento Hoy no te toca Tú lo digas Tienes que perder, tío Es el tercer reto Y quiero verte cantando O sea, no es nada personal Pero yo también Tiene que haber visto Jugando a Sister Sister Y no te he visto Ah, pues A ver quién gana Listo, a ver quién gana Gana, venga ¿Qué? ¿Tú quieres ganar? Pero, ¿eh? Ponte las pilas Yo tengo mi jugada estratégica Tengo nuevas estrategias hoy Así que ya verás Ya verás, ya verás Pues yo para dejar de tranquilo No tengo ni una estrategia Bueno, voy a calentar Un segundo Vamos a calentar el puño Yo me veo hábil Me veo rápido Más rápido que nunca, de hecho Ya verás, ya verás Lu ¿Qué? Tres Dos Uno ¡A saco! Ven a mi madera Ven a mi No te vayas No te vayas Bien Uy, casi se cayó Eh, hay trocitos de madera Que se ponen revoltosos Y casi se caen ¿En serio? What the fuck Te deberías haberte callado tú Las cosas como son Eh, no te pases, eh, señor Lu Que esto es una competición amistosa No te piques porque vas a cantar un poema Lo mismo te digo Que no pase nada Yo no me pico Yo soy un hombre feliz y alegre Y sé que Y sé que esto Lo hacemos por diversión divertida Por lo tanto No pasa nada Sí, sí ¿O no? ¿Eh? No te piques, Lu No te digo que no No te digo Ni que no, ni que sí me dicen, ¿no? Exacto Vale, vale No te digo más, eh Yo estoy a muerte Y hoy tengo también una nueva estrategia Para esta zona Ahí con Escavando con un pico Qué bien, qué bien Escavando con un pico Al rollo pro Sí, sí, sí Yo mira, Lu Hoy tengo otra estrategia Que no me ves ya No te veo a saber que estás haciendo Porque soy un ninja Soy un ninja Y hoy no te voy a dejar Tengo un plazo de mod ¿Qué pasa? ¿Que estás probando a ser un ninja? ¿O qué? Una serie súper guapa Un ninja Minecraft Creo, creo, creo Creo que está haciendo guapo Eh, bueno, pues a ver si me invitas A algún capítulo o algo ¿Quieres que te invite? O sea Tienes que ser un buen ninja Bueno, tú me enseñas, ¿no? El ninja pues tiene su... Es muy complicado Hombre Al principio es un poquito complicado Pero una vez ya tienes tu equipo Yo pienso que puedes hacer muchas cosas chulas Y puedes... Yo qué sé Caminar sobre el agua Sí Oye, me estás... ¿Por qué me preguntas tanto? No, nada, nada ¿Cómo que nada? Es mi nueva estrategia, chicos Hacer que Lu hable para que se distraiga Ya te... Ya lo sé ya Ya lo sé ya No, que no Que no es... A los bloques Yo estoy picando rapidito Lo único que me... A mí es que se me laguea Así que no sé yo ni... Me están quemando un poco Pero bueno, no pasa nada Se me... ¡Ah, que me he caído el agua! Ten cuidado Ten cuidado no te ahogues en el agua, eh Que es solo un bloque Y quizás te puedes ahogar Hombre, antes me podía caer Que tirame el agua ¡Ah! Bueno, ¿tienes alguna nueva estrategia? ¿Has practicado? ¿Has hecho algo, Lu? No, yo no he practicado Yo soy un tío valiente Tú a lo loco A lo loco Pues luego cuando estés cantando Le añades una colotilla A lo loco, a lo loco Mira como canto a lo loco Me ha quemado un poquito el... El... El helada ¡Eh, eh, eh! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo encima así! ¡Me quemo la leche! Pérdidas de tiempo Pérdidas de tiempo para Lu Eso es Eso es lo que queremos, chicos No, no, no Bueno, Lu, cuéntame más ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Todo eso Cuéntame... ¿Y tú? Yo bien, yo bien ¿A mí no me vas a hacer hablar demasiado? Yo te veo, yo te veo Que no me dejas hablar Estoy concentrado picando Como si no hubiera un mañana De todas maneras Me quemo 300 millones de veces De todas maneras No me fío mucho De lo que me cuentas De que se te quema mucho Que se te van los bloques A ver, si me estoy quemando ¿Tú qué crees? No me fío nada No me fío nada Yo creo que estás ahí picando Como si no hubiera un mañana Y eso no puede ser Así que lo mismo Ahora vamos a ir vigilando a Lu Porque... Me da miedo que de repente Se vaga un puente ¿Qué puente? Un puente ¿O qué pasa? Vas a ir volando A la plataforma Te digo que yo soy Naruto Bueno, a ver, Naruto no vuela Pero... Concentra tu chakra en el aire ¿No puedes caminar sobre el aire? No Sería lo que... O sea, puede flotar... En la serie no caminan sobre el aire Porque es lo que les faltaba Vamos O no lo sabes No, 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 no No, no lo hacen No, en el aire no En el aire no Caminan en todo Menos en el aire ¿Soy tonto? O sea, te lo juro Soy tonto ¿Qué te ocurre? Que me tiro No te veo Oh, y se tira Lu, tú sigues perdiendo tiempo Vale, vale ¿Quieres que no lo pierda? Vale, yo no lo pierdo No, 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 tú pierdes Te estoy animando, de hecho Vamos, Lu Tú puedes perder tiempo Venga, chicos Todos conmigo Lu 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 Pero no te animo a que lo hagas rápido Sino que... ¿Me entiendes, no? Vale Lu ¿Qué? Lu Lu se ha hecho el puente De repente Así Sin más A ver, a ver, a ver Que me estoy poniendo nervioso, chicos ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Que ibas a hacer la jugada de las losas Y cómo sabía Que no me podía fiar Fíjate Vamos a poner el turboconstrucción A todo turbin A todo turbin Vamos a conseguir Eso Uy, chicos Esto va mal Pero no pasa nada ¿Va mal? Sí, sí Va mal la cosa Porque tú vas muy adelantado, Lu Pero no cantes victoria Porque me dará tiempo a llegar Tranquilo Yo nunca he acaso Hasta el final Hasta el final Destrucción Ya verás, ya verás, Lu El mundo puede ser Vapos Mierda ¿Qué has hecho, Lu? No, sí, pero Es que no me quiero ni girar Para no perder tiempo Pero... ¿Vas a perder tiempo? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía que no me podía fiar de Lu? Este Lu es todo un loquillo Y eso que se ha quemado y todo Pero su velocidad de picamiento ¿A dónde vas, Lu? ¿A dónde vas? ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Me estaba apuntando a cogerte tu silla de mechero ¡Ja! ¡Ah, casi! Menos mal, chicos Que hemos llegado justo ¡Uh! ¿Y qué has hecho? Has saltado a lo loco, ¿no? Has saltado a lo loco Pues mira A lo loco Lu, te has quedado sin mi obsidiana ¿Qué estás haciendo? Y sin camino Te has quedado Te has quedado sin camino Te has quedado sin camino Ven aquí, ven aquí Tú entretente, tú entretente ¡Cabrón! ¿Qué haces? Que te has quedado sin camino Así te lo digo ¿Cómo me quería robar la obsidiana? Maldito Seguro que has estado practicando Estoy seguro, chicos Sí, con madera vas a hacer el camino Pues mira Lo que te va a pasar, Lu ¡No! ¡Bien, chicos! Bien, bien, bien Vale, vamos, vamos por aquí Vamos por aquí, chicos Lo tengo ¡Lulu! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Qué ha pasado con tu camino de madera? ¡No quiero cantar! Que sí, que vas a cantar, Lu Te lo digo de verdad Te lo digo de verdad Que ¿a dónde voy yo? Sí A la plataforma Ojito, ojito Que Lu me la puede liar aún Y no te digo nada A ver, a ver Estamos cerquita Estamos cerquita, chicos ¿Y Lu? ¡Lu! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo lo sabía, maldito! ¡No te he visto! A dormir No te he visto llegar Pero esto no va a acabar así, Lu Esto no va a acabar así Oh, oh, oh Déjame Eh, 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 eh ¿A dónde vas, Lu? ¿A dónde vas? ¿Dónde te crees que vas, Lu? ¿Dónde te...? ¿Estás rompiendo la plataforma? Eh, ¿esos son casi trampas o qué? Esos son trampas, Lu Esos son trampas Maldito Y me pone fuego en medio Pero bueno, bueno Lu, voy a por ti Te lo digo Voy a por ti No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil, Lu ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vete, vete! No, 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 no ¡Sí! Sí, señor Vale, esta es la nuestra Chicos, esta es la nuestra No puedo creer, tío O sea, ¿cómo me puede matar? Y yo te estaba dando palos Estoy en muy poca vida, eh Me he quedado muy poco Pero, ¿qué ha pasado, Lu? Que te has quedado sin camino Que me dejes, tío Caminante, no hay camino Si rompes la plataforma Y se cae Bueno, nosotros a lo nuestro Pero, tío Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a subir por aquí Y... ¡Oh, qué ha pasado, Luz! No, tío, no, tío Mira, mira cómo construyo el portal al Nether No Mira cómo construyo tu portal ¡No! Mira Que no me pongan los nervios No, 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 ni se te ocurra Obsidiana por aquí Para que te entretengas Pero, ¿qué? ¿Qué así, Diana? Que no tengo los dos bloques ya ¿Cómo que no tienes bloques? No Toma, mira Te echo unos cuantos si quieres Mira Ey, cógelos ¿Qué vas de guay o qué? En serio me quema, eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Luz? ¿A dónde vas? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me quedo, me quedo, me quedo, me da igual! Voy a por ti Fue asesinado ¡No, no, 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 no! Luz, Luz, Luz ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¿Qué va? ¿Qué va, Luz? Es una broma, Luz Sí No, 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 de broma, no He ganado Y punto He ganado We are the champions Y, 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 y ¡Ay, coño! ¡Es muy locativo! ¡Eh, ay, y, y! ¡No, no, no! ¡Eh, no, no, no! No tiene nada que decir ¿Eh? 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 Es que quería estar triste Pero es que me haces de reír, Luz Venga, venga A quemarse Esto, esto, esto Esto es una fiesta ¡Tú te vas a quemar! No, tú también ¡Dissafare! ¡Eh, coño! Que me caigo No hay igual jajajaja era para decirte que bueno que que ya estas practicando practicando para que? yo que se afina tu voz ajam ajam pues va a ser que si que me va a tocar cantar tu no te acuerdas de que yo soy un buen balawan y picador de gijar extremo si si ya te veo pues entonces que pasa? me has pillado y me has pillado tambien la otra vez yo me confie pero tu que? hola que yo me he confiado tambien en esta te he puesto obsidiana te he intentado quemar no te puedes quejar bueno no te preocupes que sepas que lo vas a pasar muy bien cantando estoy triste porque? porque tienes que cantar? no porque he perdido fíjate toma otro como una inversión de futuro a lo mejor le gusta tanto a la gente que cantes que me lo piden todas las semanas canta poemas porfagona jajaja jajaja bueno lu tenemos que hablar de las condiciones cuando perdiste la anterior apuesta que te recuerdo que perdiste esto es un 1-1 claramente ya tendremos nuevos episodios de que te apuestas cuando perdiste me parece a mi que tenias 48 horas para subir el video ajá ridículo y cumpliste mas o menos hombre claro que si así que yo pienso que te invito que tu tambien lo hagas 48 horas 48 horas en los proximos 2 dias va haber un gameplay bueno un video yo cantando un poema eso es lo que yo quiero que cantes un poema pero bien cantado con su pimiento y su cebolla jajaja vale y el poema el poema obvio que lo elijo yo un poema conocido claro de algun autor conocido muy bien lo elijes tu tienes la libertad para eso que sea bonito que sea bonito y que mole trato hecho lu dame la mano dame la mano trato hecho trato hecho jajaja bueno chicos esperamos que os haya gustado este episodio el final ha sido un poco un poco malo para mi bueno para lu eh lu que tal todo bien eh yo a mismo te quemaria te de la hoguera la daria vueltas pero eso sera despues de que tu cantes un poema despues de la publicidad jajajaja simplemente chicos esperamos que os haya gustado este segundo episodio de que te apuestas si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar esa manita arriba estaros muy atentos al canal porque en un par de dias voy a estar yo por aqui cantando ya que Gona cumple cumple sus promesas y sus apuestas por supuesto y por supuesto yo tambien y que sepais que en mi canal tambien voy a añadir el video que suba señor Gona cantando el poema para que lo vea todo el mundo no nadie se lo tiene que perder no para nada osea es que ese video lo va a ver todo el mundo es mas yo llamaria a youtube y a google para que vaya lo pongan en portada jajajaja simplemente chicos ya sabéis que nos vemos muy pronto en próximos videos quizas en nuevas apuestas suscribiros a los canales de lu y de mio si os gustan si queréis ser parte de esta gran familia y porque esta de moda tambien esta de moda es fashion y es primavera en verano ya mismo es primavera en verano esa es buena jajajaja y nada nos vemos prontito en nuevos videos un saludito y hasta luego jajajaja si tu quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favoritos para mi es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es Gone In Life 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 y esto es Gone In Life